¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás viviendo esta previa, Botino? Muy bien, estoy muy contenta. Un lunes diferente, ¿no? Qué lindo. Yo amo las fiestas, me encantan estos eventos, los premios. Siempre los espero. Así que feliz de ser parte hoy acá en Telesol con todos ustedes. Siempre feliz de compartir con vos, Facu. Un placer. Nos encanta, la pasamos genial. Y bueno, vamos a seguir viendo detalles de esta alfombra azul de los Martín Fierro, de las estrellas de la radio, de la televisión, que tanto esperamos verlos en su mejor momento. Así que bueno, sigamos viendo. Tenemos para repasar los nominados. Vamos a esperar. Vamos a ver. Al final las ternas son 36. 36 ternas, sí, son muchas. Un montón de artistas nominados, 600 invitados, así que bueno, un montón. Veamos, reality. Reality y los nominados son... Marcelo Tinelli con el Bailando 2023, Marcelo Tinelli de América, Gran Hermano con Santiago del Moro en Telefe, y Pasaplatos de Karina Zampini de El 13. En reality, me parece, que se lo lleva. Ya sabemos quién va a ganar el ganador del año pasado al final, ¿no? Y Gran Hermano este año también dio mucho rating. Martín, y yo creo que sí, ¿no? Que se va para Santiago del Moro, que es uno de los artistas que está también mencionado como para ganar el Martín Fierro de Oro. Sí, 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 sí. Así que eso también creo que lo levanta a Santiago del Moro, que en mi opinión es un excelente conductor, siempre me gusta mucho. Viene a ganar el oro en la radio del Moro. También. Recordemos que hubo doble premio para la radio, doble oro, uno de FM, que lo gana el Club del Moro con Santiago, y otro de AM, que lo gana el doctor Nelson Castro. Por lo tanto, hubo doble fierro. A lo mejor ese será el anuncio que haga Ventura. Puede ser ese. Este que nos comentaba Germán. Estamos ahí latentes, esperando, hasta el último momento no lo vamos a saber. ¿Un secreto, Botino? A ver. Me parece que con todo lo que está pasando con Lanata, con su salud y todo eso, dicen que tiene muchas chances. Tiene muchos Lanata. Que se lo merece, me parece, ¿no? Desde hace con un reconocimiento. Después de tantos años de trayectoria. Sí, sí, sí. Igual también estaba viendo que van a ver, hay como cinco momentos especiales, ¿no? Hoy, esta noche, entre ellos está, bueno, Lanata, está Adrián Suar, que también lleva 30 años con Polka. Mucho. Mucho tiempo. Y bueno, y así hay Santiago del Moro, es otro de los mencionados. Y así son estos los momentos más esperados. Cris Morena también. Pasión de Sábado. Pasión de Sábado. El noticiero del 9 con 40 años en la tele. 40 años en 9. Mucho. ¿Cómo se pasa el tiempo realmente? Sí, pasa el tiempo. Realmente. Y quedan los artistas, como decía Enrique Pinti, ¿no? Sí, y los apasionados del entretenimiento, de la televisión y de la radio. Recordemos que esto nace desde los periodistas, ¿no? Que eran apasionados y que dijeron, vamos a darle un premio a las personas que realmente se destacan porque son muchas horas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas horas de trabajo, mucha dedicación, así que, bueno, qué lindo que existan estos eventos. Tenemos más nominados para repasar en esta tarde-noche. Atención, porque llega el rubro que más nos gusta, gastronomía. Atentí con esto, porque los nominados son Ariel en su salsa, de Telefe, Cocineros Argentinos, de la TV Pública, y Qué Mañana del 9. ¿Qué Mañana? ¿Con Cala o sin Cala? ¿Qué Mañana? Te acordás que Cala también, uno de los que falleció, uno de los cocineros que falleció. Y ahí, por lo que veo en la foto, no está, pero hay que ver si fue ese año con Cala o no, no recuerdo, che. Pero bueno, ¿Qué Mañana? El histórico formato ahí del 9. Cocineros Argentinos que lo sacaron, ahora están poniendo la repetición. Ahora va, sí. Paso América y Ariel en su salsa. Ariel lo ganó el año pasado. Ariel lo ganó el año pasado. ¿Vos qué opinás? Nosotros podemos ir opinando de todos. Yo creo que como todos ustedes en las casas, nos encanta ahí tirar a ver a quiénes nosotros queremos que ganen. Y después cuando ganan te sentís re contento, viste, como que lo sentís como que es tuyo. Nosotros qué tenemos. ¿Qué tarde? ¿Qué tarde? ¿Qué tarde tiene que estar ahí? Apoyemos a nuestro Qué Mañana. Claro. El que está a nivel nacional. ¿Qué mañana? Bueno, dale ahí. Le tiramos los puntitos a Qué Mañana. ¿Seguimos? Hay más para repasar, sí, turismo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos viajes y turismo, en este caso por El Mundo, Telefe, Marley, el resto del mundo, Federico Bal con el 13. Después tenés que ir allí el 9. El chico no lo tengo, el periodista. Y después todos podemos viajar de NET TV. Mirá, bien todas las apuestas. Me parece que se lo dio a Fedeval. Marley no creo que lo hagan pasar a recibir un premio. ¿Vos decís que no? Ah, Agustín, Agustín sí. Perdón. Yo le tiraría más a Agustín. Yo tampoco lo podía ver bien desde ahí. Tenés que ir. Bueno, entonces sí, vamos con ese. Yo creo que por Agustín. Vamos con ese. Porque él es una persona que ya hace rato que está en eso. ¿Cómo cambiaba el tipo? Así se ve el jurado de Astra. A ver, aquí un voto. Ahí, listo. Chao, le pongo un voto. Y bueno, no debe ser nada fácil, ¿viste? Tener que votar y estar ahí en esos zapatos del jurado. No debe ser nada fácil, pero debe ser lindo también. Bueno, ojo con el. Perdón, si me pueden poner la placa nuevamente. Sí. Con Marley, ya que lo tenemos acá. Eso, ¿por qué dices que no lo van a por todo lo que está pasando? Claro, bueno, recuerdo que esa denuncia que habíamos compartido recientemente en nuestro programa, Cari, bueno, hay como un blindaje que le quieren hacer a Marley. Si bien Marley no está condenado, no está acusado, no hay juicio, no hay nada, pero bueno, está esta denuncia que sí ha calado profundo en él y en sus allegados. Telefile da el respaldo a Marley y le dice, bueno, vos tenés que estar, sos el conductor y todo lo demás. Ahora, quizás integre la mesa con Susana, quizás esté cerca de Susana, pero va a haber como un blindaje para que nadie llegue a preguntarle o que le haga pasar un mal momento por, bueno, esa situación de esa denuncia de esa supuesta pareja que él tuvo cuando este joven, que hoy tiene casi 44 años, 45, tenía 17. Exacto, que hasta que no se sepa bien, mancha sin querer la reputación de Marley. Así que tal vez sea por decisión propia no asistir, como también muchas de las estrellas más importantes de la Argentina demoraron en confirmar su asistencia, ¿viste? Como Tinelli, Wanda, Susana, demoraron en, eso es parte de la estrella. Habrá más novedades allí desde la alfombra azul del Hotel Hilton de Buenos Aires. Muy elegante la mayoría de los hombres. Sí, 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 elegantísimo. A ver, va a hablar Rodi, no sé si se puede. Pelufo que, ahí estamos mejorando un poquito la conexión, Pelufo que decíamos, bueno, uno de los históricos conductores de Gran Hermano. Después de un año del programa de cocina, te digo, para hacer cuestiones de peso, ¿qué onda el rol de la protagonista de cocina? Pues mirá, a mí me gusta, yo me siento cómodo, yo me siento cómodo, yo tengo la mayoría de 12 años al aire, así que... Pelufo me encanta, Pelufo. Exacto. Yo soy Tim Pelufo. ¿Vos sos Tim Pelufo? Sí, sí, sí. La verdad que es un genio. Gran conductor. Lo que puedo ver de la mayoría de los hombres, y siguiendo hablando de lo que es la alfombra azul, es el smoking, el traje, siempre eso, ¿no? El hombre como que mucho no puede variar, ¿no? Sí, ¿cómo hace? Mira, yo sabés que sí, hoy tuve varias opciones, también les agradezco a mis amigos de saber elegir, que hoy hicieron outfit por dos, para Juan y para mí, sé que muchas gracias a los amigos ahí de saber elegir, por asesorarme y vestirme, pero yo tenía una idea, yo te lo había comentado vos en la previa, para mí era negro. Siempre negro. Siempre negro, me siento como muy cómodo, todo lo demás. Hoy llegué y me encontré con otras opciones, había un bordeaux, había un azul oscuro, había... Tenés opciones. Y vos que no le tenés miedo a los colores, Fabio. Claro, pero dije, no, me voy con negro, y seguramente, viste que es el como que no falla. Sí, no falla. Quizás no vas a pasar como, uy, mirá qué cambio de look, como el de Emma Beach recién, pero no vas a, me parece, a quedar como ahí, como entre los peores vestidos, me parece. Pero bueno, el hombre me parece que tiene para elegir, entre cortes, largos, ¿no? Los zapatos, si pones corbatas, si pones moño, pero hasta ahí no haces la... Yo, por ejemplo, si iría a esa gala del Martín Fierno, me hubiese puesto este... mismo conjunto, solamente que blanco. Me animaría al blanco. Ah, mira qué bien. Pero bien bonito, digamos, ¿no? Un blanco... No, no, no. Bien claro, blanco, me hubiese puesto blanco. Y me parece que irías bien, porque como te decía, que les habían pedido a los invitados que vayan con tendencias ya del verano, perfecto, porque el blanco es súper elegante para el verano. ¿Cómo ves, cómo bonito? Te ve hermoso, te ves hermoso, súper prolijo. Qué lindo que es ver a los hombres prolijos, ¿no? Es muy lindo, porque casi nunca tenemos estas oportunidades. No podemos venir así a partir del miércoles, bien de gala, todos los días. No vengamos, por favor. A mí me encanta. A mí jugar de esto me encanta. Nosotros vamos a seguir repasando algunas de las ternas, algunas de las nominaciones que tenemos para esta noche. A ver qué tenemos. Panelista, uy, panelista, bravo. Ahí, 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 este sí que está difícil. Bravo, bravo. Panelista, Nancy Pasos, a la Barbarosa, de Telefe. Tenemos a Sol Pérez, de Gran Hermano, el debate y corta por lo sano, de Telefe. Y a Marcela Tauro, de Intrusos, y el debate del Bailando de América. Tres que se lo merecen. Tres que se lo merecen. Sí. Sol Pérez está siendo también parte de la alfombra azul ahora en los Martín Fierro, en la parte de moda. Así que, bueno, ya también es parte de este evento. Yo creo que se lo daría a Sol Pérez. A Sol Pérez. Sí. Sí, me gusta. Es alguien también muy influyente, una mujer que no para y que creo que están así en todos lados y por más de que digan lo que digan de ella, ella está, es profesional. Yo, la verdad, que sumo por ella. Que pasó de revelación directamente a ya estar como panelista. Exacto. Bien. Yo, de todos modos, me inclino, las tres se lo merecen, voy por Marcela Tauro, por la Tauro. A veces que merece un premio. Un premio la Tauro que se banca todos los trapos y siempre está como en la sombra de, en la sombra de Rial, en la sombra de Ventura, en la sombra de Flor de la B ahora y siempre es una mina que se banca mucho los trapos, así que me parece que me inclino por la Tauro. Hay más para repasar, denominados para esta noche, a ver, a ver con quién nos encontramos en la próxima terna. Apa, jurados, mirá. Jurados, a ver. Jurados, a ver. A quién tenemos. Moria Kazán, Carolina Pampita Ardoain, Ángel de Brito, Marcelo Polino del Bailando 2023 de América. Bien. Después tenemos al resto del mundo en el 13, pero me parece que este es Telefe, Telefe Masterchef. Sí. Telefe Masterchef, ahí con los chicos, con el jurado. Y después tenemos también Got Talent de Telefe con el jurado de Lizzie, ver Lizzie como conductora, Abel, la Juaki, Emir y Flor, Flor Peña. Y Flor Peña. Me quedo con aquel jurado, el de Got Talent. ¿Te gusta el de Got Talent? Sí. Bien. Perfecto. Fue una combinación, conocimos todos a la Juaki, por ejemplo. Exacto, que la conoces desde otro lado. Yo voto por, no soy fan del Bailando, pero sí voto por ese jurado porque también hace rato que están y son todos personajes entre ellos que son divertidos, ¿no? Ahora, lo gana y quién se lo lleva, por ejemplo. Claro, eso es lo que quería. ¿Quién se lo lleva? Sabés cómo se van a pelear, ¿no? Yo si por mi parte de ese jurado lo quiero, al premio. Obvio. ¿O no? Obvio. No permitiría que otro jurado se lleve el premio. ¿Cómo hacés? Todo uno se lo van pasando. Como la Virgen, ¿viste? Cuando va de procesión que te van pasando la Virgen. Se van pasando las tatuillas. Un día en tu casa, un día en la otra. Les estuvieron dando Martín Fierros de chocolate a los invitados. Sí, sí. Y todos subían en Instagram esos Martín Fierros de chocolate que habían dicho que para el año que viene los iban a hacer rellenos. Que este año no estaban rellenos. Ah, no estaban rellenos. Así que era como... Cada vez va mejorando, digamos, el souvenir. Que te compras y que no... Claro, es vacío. Es vacío. Hueco. Exacto, hueco por dentro. Bueno, sigamos. Labor conducción masculina. Y acá tenemos a un sanjuanino, Darío Barazzi, por 100 argentinos dicen. Y ahora caigo de El 13. Sí. Santiago del Moro, por Gran Hermano Telefe. Guido Casca, a los 8 escalones, el 13. Y después tenemos a Claudio Rigoli, Tele 9 Central, el 9. Qué conductor, los cuatro. Chicos, esto está difícil. Especialmente por los primeros dos. ¿No? Sabiendo que Santiago del Moro es el personaje del momento. Y Darío Barazzi, San Juanino. Y es el conductor de la gala. Y es el conductor de la... Claro, y es el conductor de la gala también. Te imaginás. Exacto. Qué fuerte. Y aparte, Darío dijo hace poquito que se iba a retirar de la conducción de su programa. Que iba a quedar el chino. Así que bueno. Pero de todas formas, yo lo amo a Darío, ¿no? Darío. Es alguien que nos pertenece. Así que lo vamos a votar a él. Yo cuando jugaba en el comedor de mi casa, hacer como que la conductor, muy chiquito, muy chiquito. Viste que uno de los programas tienen así conductores, locutores, que te hacen las publicidades. Siempre soñé que la publicidad de mi programa, ¿quién la iba a hacer? Claudio Rigoli. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claudio Rigoli decía la voz de mi programa imaginario. Y tal vez en algún momento. Tal vez en algún momento trabaje con Rigoli. No, me encanta. Claudio Rigoli me encanta. Pero bueno, acá me parece que no está tan cuadrado Rigoli en esta... No. Porque no podés competir con estos titanes del show. Exacto. Está difícil. ¿Se entiende? No la conducción, sino del show que ha dado. Sí. Ay, mi corazón... San Juanino está con Barassi, pero mi corazón con todo lo que se ha bancado para mí... Como conductor, como conductor, tenés que ser bien. Lo voto a Casca. Perdón, perdón, Barassi, pero creo que Casca... Son distintas también formas, ¿no? Distintas formas. Sí. Son distintos estilos. Y insisto con lo que dije al principio, es un tipo que se le ha bancado a todo. A gran hermano, que te ponen a todo y Casca sigue ahí cobrando. Debe cobrar lindo Casca para quedarse con un rating que por ahí no acompaña. Pero ahora con The Flow le va muy bien. Hay más para repasar denominados en este Martín Fierro. La labor de conducción femenina. Sí, tremendo. De nuevo la vemos a Lizzy, con Got Talent, a Mariana Fabiani, con el diario de Mariana, Karina Masoco, a la tarde en América, Verónica Lozano, con Cortar por Lozano, Carmen Barbieri, una genie hermosa a las mañanas. Y Georgina Barbarosa. Y Georgina Barbarosa, chicos, esto está dificilísimo. Ay, ay, ay. Yo dije Maga sin Mariana. Sí. Maga sin Mariana, pero me parece que conducción Verón Lozano. Verón Lozano. Verón Lozano. Yo opino exactamente lo mismo. A ver, veamos a Sol y a Robertito. A ver, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ahora estamos viendo a Sol, ahora estamos viendo a Robertito y a Pampita. Y a Pampita, hermosa Pampita. Qué diosa Pampita. Bueno, tengo un vestido mío de hace muchos años que lo tenía guardado. ¿En este? Lo tenía guardado para un Martín Fierro. No se había dado la oportunidad, así que lo saqué del placar y al fin lo pude estrenar. Un vestido de Monique Lulier. Las joyas divinas son de Floboskis. El pelo lo cortamos hoy con flequillo y muchísimo más corto, porque mi pelo siempre es muy largo. Saca Guedes, de Estudio Guedes. Está todo el equipo. El maquillaje divino es de Estefanía Novillo, de Estudio Novillo. Y el estilismo entero, quien me lo hace siempre, todo lo que ven siempre en la alfombra roja. Mechubarte, que está también ahí al costadito. Me acompaña Gastón de Muse también. Y para terminar el look, para que sea perfecto, perfecto, miren lo que traje. Pampita, pensé que ibas a sacar algo. Y yo porque voy a todos lados con mi nueva máscara Panorama de L'Oreal París, que tiene unas cerdas especiales y hacen que tu vista sea totalmente panorámica. Se te ve impresionante, claro. ¿Vieron lo que son mis pestañas? Che, Pampita, ¿sabés a quién me hacías acordar? Son una locura pestañas. Me hacías acordar a Raquel Walsh en su mejor momento, cuando era jovencísima. Estás espléndida, Pampita, monísima. Qué lindo lo de Panorama, me encantó, te digo. Una cosa maravillosa. Qué divino. Iván, ¿con quién estás allí? Mirá con estas bellezas que estoy yo. Muy bien, ahí la vimos a Pampita, que está espléndida. Dios a Pampita. La primera vez que la vemos a Pampita con un corte de pelo y con flequillo. Distinta. Siempre, ella siempre con su pelo, que siempre la veamos igual. Así que se la jugó, me gusta. De todas formas me gusta si flequillo, debo decirlo, me gusta más si flequillo. Su vestido me gustó un montón. Divino vestido. Vestidos más pomposos. Pero la que tengo que decir que se vea muy bonita es Sol Pérez, porque está como muy femenina, más sobria. Me gustó mucho lo que tenía puesto. Siempre la critican a Sol Pérez con respecto a los looks, pero me parece que es el de pinta espectacular. Le queda muy, pero muy linda. Ahora, eso de guardar un vestido, Botino, ¿podés, vos que sos mujer, entender ese concepto de guardar un vestido y no se te da la ocasión para usarlo y lo tenés ahí guardado y vos decís, me lo van a comer las polillas? Claro, es ese vestido. Primero lo tenés que guardar, eso ocupa un montón de espacio. Y tenerlo ahí. Y para un Martín Fierro, vos ahí te das cuenta cómo piensa Pampita, es súper detallista, perfeccionista en todo lo que hace esa mujer. La verdad que es una divina total para mí. Y que sepa que era para un Martín Fierro, una genia total. Sí, sí, por supuesto, me gustó. Lucas, hoy el de Pampita que está, como hemos visto recién, nominada como jurado también en la televisión por parte de América en el Bailando 2023. Hay más nominados, hay más ternados en esta noche. Conocemos porque hay un, mirá, para rato, para ser dulce. A ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? Revelación. Atención con esto. Revelación tenemos a Josefina Lachina Anza. De escape perfecto, Telefe. La china que también recién la veíamos con Iván. Que va a estar también ahí con Iván. Sí, sí, sí. A Rocío Hernández, de Buenos Chicos, el 13. A Rocío no la tenemos mucho porque la verdad que esta serie no rindió para nada. Yo no la conozco mucho. Buenos Chicos, nada. Y Lucía Latora Villar, por la noche de los ex, Gran Hermano 2023, de Telefe. Sí. La china una diosa, pero para mí se lo lleva la tora. ¿La tora te parece? Sí, 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 sí. A ver. La tora. Si te parece, Botino, nos vamos otra vez a la conexión con Juan Rondinó porque allí se está viendo. A ver, veamos. Hay más estrellas que están pasando por esa alfombra azul. A ver. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Mario Massachessi. Vos, bienvenido. ¿Te confundiste con Mario Massachessi? Chao. Chao. Con Sergio Lape, güey. Lape, Lape. Mirá, ya me pasa siempre. Estoy buenísimo. Me encanta. No me importa lo bueno que lo tomaron con humor. Bueno, ¿qué onda esta noche? Las sensaciones, estar acá. Felicidad, orgullo porque la candidata es ella, yo la vengo a acompañar. Ella es la buena humorística por El Galpón, en el 13, el programa que hicimos los sábados a la noche, el año pasado. Así que feliz, feliz y contento. Humor en la televisión, en un momento complicado para ser humor, porque por ahí estamos todos muy sensibles. ¿Cómo es armar un guión, ver por dónde va, por dónde no ir? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que lo estuvimos trabajando bien a conciencia. Un personaje que creé justo para este programa, que fue El Galpón. Y la verdad es que fue la primera vez que yo trabajé de esta manera, creando también el guión junto a una guionista, Vero Lorca. Y estuvo muy bueno el proceso. Pero, como vos decís, hay que tener conciencia, conciencia de lo que se puede y lo que no se puede. Porque era un personaje sano igual, ¿viste? Sí, recontra. Saludo, sano, buena onda. Pero que se metía, muy intrometido. Sí, estaba divertido, muy divertido. La expectativa para esta noche, estás ahí con esta Fátima, estaba duro, ¿no? Sí, Fátima y Pichu, dos grosos. Yo digo que para mí el premio es estar nominada, a ver, con ellos, ¿entendés? Como es una locura para mí. Así que estoy feliz, a disfrutar la noche. Bueno, muchas gracias y mucha merda, como se dice. Muchas gracias, muy amable. Saludos para ustedes también. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos ella, compite, bueno, como decíamos recién, con Pichu Estraneo, que está a punto de llegar, y con Fátima Flores. Bien. Y tenés razón, Juan. Con Sergio Lapegue, Sergio Lapegue, sí, acá me está diciendo, perdón, ¿eh? Claro, hay que hacer humor ahí en la tele, ¿eh? No, está bien, te entendemos, son, te imaginas, son un montón de estrellas la que pasa, está bien, está bien, Juan. Errar es humano. Es mucha la gente que está pasando en este momento. Tuvimos un temita ahí de conexión en un momento, y hemos, bueno, pudimos entrevistar, pero calculo que va a quedar grabado. Tuvimos a varias personalidades, entre ellos pasó, bueno, el pelado, el CQC, ¿se acuerdan del pelado? Que, bueno, entró con una polémica, ¿no? Cuando le bajaron la laurita de entretenimiento, entró él con el juego chino, ¿no? Sí. Exactamente. Muy bien, ahí en minutos retomamos la comunicación con Juan y con cada una de esas estrellas que van llegando a esa alfombra azul. Sí. Con un significado distinto. Muchísima gente. El azul. Eso. Bueno, un significado de más, de tranquilidad, ¿qué te hace a vosotros? Bueno, lo organizó, como decía, tranquilidad, serenidad, paz, un gesto de una, de entablar buenas relaciones con las personas. Esto lo ha tenido el concepto de Paramount, Paramount Plus, que ahí hace la, de anfitrión con Telefe, con Turobelsky y todo lo demás. Por lo tanto, ellos definieron la escenografía y los colores. Además de poner la plata para hacer todo el evento, eso está claro. Y Aptra le da la transmisión a Telefe. Desde hace mucho tiempo que Aptra le viene confiando a esta transmisión a Telefe. Telefe tuvo un traspié nada más en una gala. Te acordás que fue, no sé si en el Colón, creo, en un teatro fue, que fue teatro y esa noche no hubo cena. Hubo mucha queja, porque los actores, te imaginas, venías, los presentaron estos, venías, te sentabas y allá te quedaba a lo mejor el que vos querías saludar. No te podías parar, no podías saludar. Claro, re incómodo. Eso fue muy incómodo, fue raro. Estos premios, como la importancia que tienen, me imagino que deben tener muchísima armado de meses en anticipación, porque tenés que hacerlos a todos felices en esta noche. Y para esta noche eligieron una cena en cuatro pasos. En cuatro pasos. Se veía muy, pero muy rico todo lo que iban a servir. Todo. Y después, bueno, finalizan con un postre de limones, con chocolate, chocolate blanco. Ahí estoy bebiendo, se ve una delicia. Bueno, antes del corte, querido Johnny, ahí repasamos rápidamente la cena, porque nos quedó pendiente, claro, el menú. ¿De qué íbamos a comer esta noche? Porque habíamos hablado con Germán de que la entrada iba a ser muy argentina, iba a ser como un mapa que ibas a tener empanadas, humita, tomaticán, de cuyo, el tartar de trucha. Pero eso era la entrada, o sea, como un snack, como un bocadito, un bocadito. Después tenés una entrada de zócalo de garbanzo especiado, jamón crudo, queso mascarpone, esponja de albahaca, que esa esponja de albahaca yo la veo que debe ser una hojita de albahaca. Sí, me imagino. Pero te la venden. Tomate asado y crema de arvejas con lima. Me gusta, me gusta. Vamos al principal, lomo de novillo, texturas de zanahorias asadas en miso, emulsión de zanahoria y chocolate blanco, roll de papa y ajo negro. ¿Ese ajo negro está ajo quemado? ¿O viene el ajo negro, Cato? ¿Viene el ajo negro? No, me imagino que es quemado o es negro. Hay ajo negro. Ah, mirá, hay ajo negro. Mirá, vamos aprendiendo de cocina también. Nosotros no podríamos hacer esto, todavía no estamos preparados. Y salsa de mostaza a la antigua. ¿A la antigua qué será? ¿Una salsa mezcladita así como...? La salsa me imagino que es la que tiene las semillitas, ¿no? Las semillitas de mostaza, ¿no? Y finalmente el postre, cremosos de limón, confitura de frambuesas, crema de lima, crocantes de chocolate blanco y almendra. Chicos, qué rico ese postre. Para mí fue lo mejor del menú, como por lo que se ve. Qué rico. Y aparte todas, sobre todo a las chicas que no comemos, viste, unos días antes de estos premios para que te entren los vestidos y demás. Bueno, después llegás ahí y te querés comer todo. Todo, todo, todo. Y nosotros vamos analizando qué comemos aquí en el estudio con este gran equipo que estamos transmitiendo a los Martín Fierro 2024 en esta 52ª edición. Hacemos una pausa breve y volvemos ya con la parte final antes de entregar la conducción a Santiago del Moro en el Hotel Hilton para que dé paso a esa gala de los Martín Fierro.